Es tan grande este amor que no cabe en mi pecho Quédate bien tranquila y a lobo al ver bajo techo Está soplando el viento, dicen que está doblado Y si llega a llover no te preocupes ya está cuidado No me dé más amor y yo te voy a perderlo Tampoco sé de mí, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más contigo y estoy bebiendo Pero con esto ya basta, déjame a mí y voy a resolverlo Demasiado para mí, necesito amar en esta vida Porque viene de alegría, tú dito mi corazón Demasiado para mí, necesito amar en esta vida Porque viene de alegría, tú dito mi corazón Y te agrandiste amor que no cabe en mi pecho Quédate bien tranquila y a lobo al ver bajo techo Está soplando el viento, dicen que está doblado Y si llega a llover no te preocupes ya está cuidado No me dé más amor, no me dé más amor y yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Pero con esto ya basta, déjame a mí y voy a resolverlo Demasiado para mí, necesito amar en esta vida Porque viene de alegría, tú dito mi corazón Demasiado para mí ¡Gracias! ¡Gracias!